esta son hojitas que se duermen a tocar ay ay y tienen estas florecitas rosadas son preciosas hola ya van a ver qué hablan y qué estás haciendo y tiene espinas porque ya me hechuzó por estar amando y esta me voy a poner en una materita para mí chao